Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la última clase de sistemas digitales que es la unidad número 4 que lleva por nombre circuitos lógicos secuenciales ya estamos llegando al final del contenido protagonamático vamos a dar comienzo a esta última unidad y vamos a hablar de qué concepto es la unidad 4 esta unidad 4 tiene contenido, por ejemplo, conceptos de sistema secuencial elementos básicos de memoria también que son los biestables, los flip-flops tipos de biestables RS, el JK, el D y el T las tablas de estado los circuitos integrados biestables, monostables y astables sistema secuencial síncronos también está la parte de registro y registro de desplazamiento y por último contadores síncronos y asíncronos esto que les acabo de mencionar les hablaré una parte de todo lo que engloba esta unidad solo una parte y la otra va a ser tema de investigación para ustedes ya continuando con esta unidad vamos a definir más o menos qué es circuitos lógicos secuenciales vamos a dar una breve, voy a dar una breve explicación de qué son los circuitos lógicos secuenciales lo definimos de la siguiente manera circuito lógico secuencial es aquel cuya salida no solo depende de su posición o estado actual también depende de lo que esté almacenado en los elementos de memoria y ese almacenamiento define el estado de un circuito secuencial y los circuitos secuenciales son particularmente útiles en la memoria de acceso aleatorio que es la RAM de un computador ejemplo, la memoria que usa un computador de 1 GB, de 2 GB según la capacidad que tenga los dos tipos de circuitos secuenciales son circuitos síncronos y asíncronos el uso de los circuitos secuenciales son muy útiles ¿por qué? porque debido a su capacidad de almacenar información puede ser utilizada en un momento posterior los circuitos secuenciales son útiles en muchas aplicaciones incluyendo la memoria de la computadora como lo acabé de mencionar los circuitos secuenciales también usan un reloj interno por lo que son útiles en los relojes, temporizadores o cualquier objeto que use esta base de sincronización exacta como les mencioné al principio de las clases siempre les he venido diciendo que en el plan de evaluación está esta unidad 4 con su respectiva evaluación está el tema de que se va a evaluar también les recalco siempre que esto no luego voy a subir el material de apoyo esto la actividad para que por el mismo medio del aula me envíen lo que les mando a investigar o la actividad a realizar y ya entrando al contenido de los circuitos lógicos secuenciales tenemos que un sistema de los circuitos estos secuenciales tenemos que hablar de los circuitos de los sistemas secuenciales síncronos porque si vienen los síncronos vienen los asíncronos un circuito secuencial secuencial síncrono utiliza señales que modifican su estado solo en un instante discretos de tiempo la sincronización se logra a través de un dispositivo de sincronización llamado generador de señales de reloj que produce una sucesión periódica de pulsos de reloj los circuitos síncronos hacen un flip flow ejemplo con puertas lógicas que ustedes ya han visto anteriormente similar a los flip flows de esos circuitos ya vistos anteriormente las competencias lógicas permiten y restringen el flujo de información y función de determinadas situaciones tales como las variables cuando son iguales una de la otra un tipo específico de circuitos síncronos son llamados los cronómetros cronometrados ejemplo secuencial utilizas pulso de reloj como lo mencioné anteriormente aquí que siempre usan un reloj los elementos de un circuito tales como los flip flow que los he estado mencionando es cronometrado secuencialmente y sólo va se ven afectados cuando se les indica un pulso de reloj cuando se le da un pulso ahí es donde se nota esto que le estoy diciendo por lo menos lo que lo que engloba ahora el registro de desplazamiento un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial es decir que los valores de las salidas dependen de sus entradas de los valores anteriores consisten en una serie biestable generalmente de tipo D aquí ven esta esta figura como pueden observar están conectadas en cascada que basculan de forma sincrónica con la misma señal del reloj según las conexiones entre los biestables se tiene que el desplazamiento a la izquierda o a la derecha de la información almacenada es decir la señal que en un desplazamiento va de izquierda a derecha es un conjunto de VIX multiplicado por dos nos daría y dividido entre dos nos daría esos registros de desplazamiento bidireccionales que pueden funcionar en ambos sentidos los registros universales además bidireccionales permiten la carga en paralelo contadores síncronos y asíncronos ya hablé de los contadores asíncronos vamos a hablar de los contadores síncronos los contadores síncronos suelen consistir en un elemento de los contadores ah no hablé de de los circuitos síncronos ahora vamos a hablar de los contadores síncronos claro esta hace muy parecida a las palabras pero son dos cosas diferentes entonces los contadores síncronos síncronos suelen consistir en un elemento de memoria que se implementa usando flipflop un elemento combinatorio también habla de los flipflop claro está tradicionalmente mediante de puertas lógicas de los circuitos más terminales de entrada por lo menos en esta figura tenemos la combinación de un contador síncrono de 3 bic q0 q1 y q2 qué quiere decir esto como pueden observar están conectados el contador síncrono es un tipo de contador ejemplo en esta figura se muestra el esquema de conexión interno de un contador síncrono que utiliza las puertas lógicas AN OR o NO etcétera cuyas entradas son las salidas de los biestables o sea el estado del contador en cada momento aquí dan las señales que produce estos biestables este contador con esta tabla la verdad que se está viendo aquí que va contando desde el 0 hasta el 7 porque eso no está ni el 8 ni el 9 aquí en estas combinaciones los contadores asíncronos los contadores asíncronos también son conocidos como contadores de ondulación son de tipo más simple que requieren menos componente y menos circuitería que los contadores síncronos los contadores asíncronos son más fáciles de construir y son con partes síncronas para la ausencia el reloj interno también presenta varias desventajas importantes él no tiene reloj como si lo construyera contiene el contador síncrono este no lo tiene pues una desventaja por allí para dar una explicación más acertada sobre este es de dos bits este contador esta figura muestra el esquema interno de un contador síncrono de de dos bits cuya entrada y salida de los estables está construido por un free flow JK aquí lo ven JK en ambas entradas a uno están con la entrada a uno ambos por lo que cambiarán de estado en el flanco de bajada de su entrada al reloj el reloj externo que se conecta solamente en la entrada del reloj del primer free flow FF F0 este cambiará de estado en cada flanco del reloj el siguiente free flow FF1 tiene como entrada el reloj de salida FF FF0 este es el reloj de salida ajá entonces el cambiará de estado cada vez que la salida Q0 esta Q0 que está aquí cambia de uno a cero debido a que al que el free flow responde con cierto retardo los free flow no son disparados simultáneamente pero los que operan de forma asíncrona de hecho la salida Q0 que tenemos acá producirá un tiempo después de que baje el reloj y como esta entrada del reloj FF1 de la salida Q1 se producirá un tiempo después de que pase el free flow y eso cambia de uno a cero de forma que el retardo se irá propagando a medida que se vayan agregando los free flow como las olas de agua un ejemplo de aquí estos contadores se denominan de tipo ripple aquí da las señales de salida también hay una tabla de la verdad se cuenta del cero al dos el otro contó del cero del cero al tres perdón y el otro el que le mostré anteriormente era del cero al siete porque era de tres de tres entradas este es de solo dos de dos salidas perdón lo está aquí noten que la simplificidad del diagrama es muy porque es de dos se ve como más sencillo ya los demás vienen con más conexiones hacia los lados es lo mismo pero por lo menos de cuatro sería dos veces hacer esto mismo que está aquí con entender los de dos ya los demás son repetitivos es lo mismo usualmente todas las entradas de clear este que está aquí el clock se conectan juntas de manera que el pulso pueda poner todos los ff en cero antes de comenzar la cuenta eso hay que tenerlo siempre en cuenta otra cosa que le quería mencionar de los contadores síncronos es que un contador síncrono es un contador el cual tiene unas etapas que utiliza el mismo pulso del reloj cuando se aplica una señal de reloj el diagrama de estado muestra la progresión de estado de los cuales el contador avanza el uso de puertas lógicas siempre está presente en todos estos contadores o en la parte que hemos estudiado en toda la materia que se ha visto puertas lógicas entonces siempre se van nombrando y de allí se van trabajando estos ejercicios o cómo entender los contadores que es el tema de hoy también el contador asíncrono que es cambio de estado en diferentes momentos eso lo que dije aquí también el cambio de estado a otro conocido como retardo de propagación se suma para crear un retardo global ya estamos llegando prácticamente al final por último les quería hablar un poco de lo que son los tipos de biestables que es un es parte de un punto de la unidad 4 en forma teórica les quería comentar que estos biestables de RS JK y DT es un biestable como un dispositivo es un dispositivo lógico que es capaz de mantener dos estados estables los biestables poseen dos estados estables y por eso su nombre biestables por eso que son dos estados estables a los cuales se les domina C y resec pudiendo obviamente mantenerse en cualquiera de esos estados definitivamente se pueden se pueden clasificar los biestables en que manera en asíncronos ya lo acabamos de nombrar que ya lo acabamos de ver ahí donde entran los RS por eso es la nomenclatura RS y los síncronos de flanco por flanco que significa que dispone de señal de reloj clock que son los únicos que contienen el reloj prácticamente la síncronos no no lo contienen dispone de señal de reloj solo en los flancos activos la señal de reloj también son ascendentes como si son descendentes de ambas maneras trabajan esto podemos encontrarlos en los biestables que es lo que estoy explicando RS JK y aquí donde entran esos tipos de nomenclatura la R la J la K la T y D son los síncronos por flanco los biestables síncronos pues son los que acabé de mencionar que leen la señal con los circuitos del reloj los circuitos integrados biestables dijimos que poseen realimentación tienen dos estados estables y están el SEC y el RESEC desactivación y el C es activación si encerrado Latch y FreeFlock un ejemplo de circuito integrado que también es tema de la unidad 4 es que la mayoría que ustedes van a encontrar de material de apoyo o en internet utilizan para explicar esta parte los con el integrado el circuito integrado 7 T4H C74 eso para entenderlo aún mejor le buscan un data check o las especificaciones para que me entiendan mejor y ven todo lo que contiene del reloj contiene todas esas cosas todas esas compuertas todos los circuitos lógicos en el diagrama del circuito bueno ya con esto damos concluido la la actividad 4 la unidad 4 con los videos de referencia espero que los analicen los vean profundísimas porque hablan de las tablas de estado hablan de la lógica secuencial de los free flow que los mencioné los contadores síncronos asíncronos y ya siempre al final de la clase siempre recalco la puntualidad entreguen la actividad a tiempo esto también que le voy a subir el material de apoyo estas láminas diapositivas también las voy a subir les voy a subir la actividad para que me la entreguen y así evaluar esta última unidad y ya terminar el contenido programático que se pautó en el plan de evaluación que ustedes vieron ya ahí en el aula virtual bueno hasta luego será vernos en alguna otra oportunidad ya ¡Gracias!